¿Cuántas veces te dije que te quiero? ¿Cuántas veces llorabas por tu amor? Y al final nunca comprendiste a mi pobre enamorado corazón Y ahora que ya todas terminamos, y tu alma tienes ese amor Buscas de mis labios comprensión, ya es muy tarde porque tengo un nuevo amor Para qué volver a quererte, si me dirán cansados Eres de mi vida el fantasma Que el amor que ya murió Para qué volver a quererte, si mi corazón sonríe A el amor que ya me brindan De ese día que te fuiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!